Ayúdame a regresar Porque nos conviene a nosotros ¿Cómo podría sin respirar Tener la fuerza para dar Lo que necesitamos a mí? Regrésame al hogar Donde pertenecemos Donde todo tiene sentido Y cada latido es real Donde nos bastará El presente Donde no haya dudas Y si se escapa alguna No es más Que la fe que hoy nos hace respirar Y la certeza de su buena voluntad Ayúdame a regresar Para tener lo que anhelamos Que si lo pensamos mejor Puede haber mucho más allá De aquello que imaginamos Regrésame al hogar Donde pertenecemos Donde todo tiene sentido Y cada latido es real Donde nos bastará Donde no haya dudas Y si se escapa alguna No es más Que la fe que hoy nos hace respirar Y la certeza de su buena voluntad Donde no haya dudas Donde no haya dudas Donde no haya dudas